Se puso en marcha el quinto foro para impulsar la homologación de la ley de catástrofes en todo el país, donde estuvieron presentes legisladores federales y de todo el país en la sede aquí en Aguascalientes. Lo que se busca con la homologación de esta ley es que se modernicen y actualicen los registros y catástrofes de los municipios de los estados del país para que tengan una estructura eficiente y con ello darle certeza jurídica a la ciudadanía. Registros en unas condiciones muy lamentables y con estos foros regionales lo que se está buscando es que conozcamos los casos en los que han logrado un nivel de modernización importante y que les permite tener un registro moderno con información fiderigna y que a la larga le permite a la gente tener certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles. Con la aprobación de esta ley se establecerán reglas de operación en cada catástrofes de los estados del país y así se tenga más claridad en el manejo de la información. Será para el mes de abril cuando se pueda aprobar esta ley. La coordinadora de la Subcomisión de Desarrollo Metropolitano, Aleida Ruiz, mencionó que se han invertido muchos millones de pesos en la actualización de los catástrofes y no se han dado los resultados esperados y por ello con esta ley se esclarecerá el funcionamiento debido. Ya se ha invertido mucho dinero, más de 7 mil millones de pesos en la actualización de catástrofes, registros públicos y no se ve, no se ven los avances. Y esta falta de tener todos en el país algo que contribuya a la certeza jurídica de las propiedades, de las familias, esto por el catástrofes y el registro público y también para el combate a la inseguridad. Yo creo que muchas de las cosas que pasan con casas de seguridad, en fin, no podrían pasar si hubiera un registro público puntual actualizado. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.